El sector de la nuclear aplaude la propuesta de la Comisión Europea. Es una excelente noticia que estábamos esperando. El incluir a la energía nuclear en este grupo supone que pueda acceder a la financiación para el desarrollo de proyectos de reactores. Porque afectaría tanto a las centrales que ya funcionan como a las que se construyan hasta el 2045. Bruselas considera que no daña el desarrollo de las renovables, aunque los ecologistas no lo ven así. Va a suponer un prejuicio para las subvenciones nacionales o europeas, ya que miles de millones de euros irán destinados a los combustibles fósiles con la etiqueta de energías verdes. En contra también han reaccionado algunos políticos como la vicepresidenta segunda del gobierno. Europa todavía tiene la oportunidad de reconsiderar esta decisión para evitar alejarse de la evidencia científica y la demanda social. La propuesta es polémica a la vez en el seno de la Unión Europea. Hay un bloque de países liderados por Francia que están a favor de la inclusión de la energía nuclear y también hay una serie de países que están en contra. Como Alemania, que acaba de cerrar tres de sus seis centrales. Aunque el proyecto busca acercar posiciones porque no solo se consideraría verde a la nuclear, también al gas natural y esto es lo que defienden los alemanes. El Pacto Verde de la Unión Europea reduce a cero las emisiones en 2050. Para que se cumpla, muchos ven necesaria la nuclear, aunque... Hay numerosos estudios científicos que indican claramente que no es necesario ni quemar combustibles fósiles ni usar energía nuclear para llegar a un modelo 100% renovable en la Unión Europea para el año 2050. El objetivo, aprobar la propuesta a mediados de enero, pero ojo que tanto el Parlamento como el Consejo Europeo son los que tomarán la decisión final.